Bueno, vos lo comentabas recién, estamos en la ciudad de La Plata, más precisamente en la hermosa localidad de Citibel, localidad donde se encuentra el Country Club de Estudiantes de La Plata, y a mi izquierda lo tenemos a Mariano Andújar, el arquero de la institución Pincharrata. Mariano, ¿cómo andas? Buen mediodía, ¿todo bien? Bien, bien, buen mediodía. Bueno, a ver, ha terminado una Superliga en las últimas semanas en la que Estudiantes, si uno va a los números, hizo la peor temporada en los últimos 17 años. En un plantel en el que hay campeones de América, campeones del torneo local, porque estás vos, Tapabone, Gastón Fernández, Braña, estaba Lubercio. ¿Cómo lo han ido manejando psicológicamente, esto de ustedes quizá acostumbrados a pelear arriba, que no les haya ido tan bien en cuanto a los números? Yo lo dije apenas terminó, a mí no me había pasado, estando en el club, los años que estuve en el club, de pelear tan abajo y hacer un campeonato, la palabra es dura, pero es mediocre, es un campeonato por debajo de nuestras posibilidades. Nada, no hay una excusa válida, siempre por ahí decir, o parece un cassette, que se está preparando el estadio, que se está poniendo todo el enfoque ahí, pero la realidad es que dentro de la cancha nosotros no hemos plasmado o transmitido la realidad del valor del equipo, quizás por resultados muy rápidos adversos y después, bueno, por bajos rendimientos, pero la verdad que fue un campeonato bastante malo. Y en ese contexto donde la prioridad del club, y esto no es por información, sino porque hasta el propio presidente lo ha dicho públicamente, que es terminar el estadio de 1 y 57, ¿cómo lo iban manejando ustedes? Esto de, bueno, nosotros tenemos que entrar a la cancha, sumar puntos, porque así lo exige la gente y la historia del club, pero la prioridad del club como institución es otra. No, bueno, eso se transmitió en el apoyo de la dirigencia hacia nosotros, y que salga el presidente a decir eso es un espaldarazo para nosotros importante. La verdad es que más allá de eso, que uno lo dice y el club lo sale a decir, no podemos esquivarle a la responsabilidad de que hicimos un torneo mediocre. Chicos, los dejo hablando con el arquero de estudiantes. Hola Mariano, arrancó con todo el latín, y ahora lo que venga es más suave, porque te metió un planchazo al pecho, como cuando salís, viste, medio flojo, no te dio un respiro, ¿no? Bueno, pero me prefiero esas cosas porque quiere decir que la imagen de estudiante viene siendo buena. Entonces, que la gente se sorprenda, quiere decir que es algo anormal esto que nos pasó. Sí, es anormal y además, ¿sabes qué? Hablando con gente muy vinculada a estudiantes, el fin de semana estudiantes van fiel, la verdad que pasó algo que también lo pasó por encima del país. Digo, empezamos un estadio y la bolsa de Portland valía 70 pesos, y la bolsa de Portland valía 700 pesos. Con lo cual, eso se repercute en un montón de cosas, si vos querés terminar el estadio porque era una meta institucional, ¿no? Y después les puede pasar en el plantel. Pero ese respaldo que han tenido de la dirigencia, por lo menos les ha servido para capear esto de otra forma, porque la gente también está como calma, por más que ahora siente el cosquillón y el nerviosismo lógico, ¿no? Sí, pero bueno, llevarlo a lo más pequeño, a lo más terrenal para nosotros, que es cuánta gente conoces vos que está haciendo una casa y que le cuesta terminarla, o cuánta gente tiene en su trabajo dificultades para llegar a fin de mes en su vida cotidiana. Imaginate gestionando un club que encima tiene un colegio, que los que conocen acá el country de Citibel saben la dimensión que tiene esto, y la realidad es que el club vive, o los clubes de fútbol, viven gracias al fútbol. Y embarcarse en una obra como es el estadio nuevo, y además el presupuesto del plantel, además mantener el colegio, y además abrir el country todos los días para los socios que vengan, es una empresa importante que llevó a cabo la dirigencia en un momento delicadísimo del país, donde hasta al laburador normal le cuesta llegar a fin de mes. Así que supongo que a partir de ahora, y en el momento que el club pueda terminar el estadio, todo va a ser mucho más simple, y se va a poder enfocar más en la construcción de un equipo que esté peleando en los primeros planos, como fue la historia siempre. O por lo general fue la historia de esas estudiantes. Claro que sí. ¿Te costó acomodarte a eso? Como protagonista que sos de estudiantes, porque por más que vos hayas empezado en Huracán, vos sos parte de la... El otro día hablábamos con Junque también. Junque no es de la mística pincha, pero ha sabido meterse rápido. Vos, que tenés muchos más años en el club, vos sos parte de estudiantes, independientemente que no hayas nacido en estudiantes, ¿no? Sí, cuesta porque por lo menos mi personalidad es siempre muy competitiva y mi idea siempre es la de tratar de ganar y estar en los primeros planos y ser protagonistas. Pero también con la edad uno aprende, yo a mis 35 años aprendo hoy que el club abarca, tiene un abanico de cosas donde enfocarse. Y bueno, hoy quizá el fútbol, la palabra no es descuidado, sino que tiene una menor importancia que en los últimos años y en una cosa tan competitiva como el fútbol argentino se termina notando. ¿Te metés en otras cosas? Que veo que me parece que sí, pero nos ha pasado con varios chicos más grandes, el otro día hablábamos con Zvitanich, con Román Martínez, que van viendo otras cuestiones de no solamente la pelota, no solamente el fútbol, que quizás al principio de tu carrera era así, porque era más lógico, vas metiéndote en otras cosas, quizás hasta pensando en, dentro de 5, 6, 10 años cuando sea, empezar otra vida, digamos, vinculada al fútbol, pero de otro lado. Sí, lo que pasa que también la relación que tengo hoy con la parte dirigencial o con un técnico que fui contemporáneo es diferente también y vos vas viendo otras cosas. Yo traigo a mi hijo acá al club a jugar al fútbol y entonces veo un montón de cosas dentro del club que van más allá del entrenamiento de la mañana o del entrenamiento de la tarde y me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Voy hasta donde puedo, hasta donde se me permite y hasta donde creo yo que puedo ir. Más allá me parece invadir terrenos que no me corresponden. Pero trato de dar una mano y cuando me lo piden, con gusto. Claro. Hay muchos nombres grandes, pero se fueron yendo varios también, de la vieja camada, digo, de la camada más gloriosa de los últimos tiempos y hay muchos pibes en Estudiantes. ¿Cómo es esa convivencia? Porque deben pasarle cosas, te deben pasar a vos cosas media raras con algunos chicos y vos decís, uy, mirá con qué me salió este comparado con varios de, no sé, de los que estaban más que contemporáneos, Braña, Pavone. Sí. La realidad es que en el fútbol argentino hoy la camada de jugadores de entre 24 y 30 no está. Claro. Hay pocos, son los que están en Europa y en el club acá pasa prácticamente lo mismo, tendremos uno o dos. Le pasa a un montón de planteles. Se lleva bien, se lleva mejor, porque, bueno, somos gente que estamos rodeando. Yo tengo 35, el Chapu tiene 40. Cuando el Chapu debutó, por ejemplo, Matías Pellegrini, le faltaban tres años para nacer. Claro, es terrible. Claro, es un choque a veces, pero cuando uno se rodea de gente joven, termina también contagiándose. Entonces, está la distancia normal y el respeto normal que ellos tienen hacia nosotros y aparte de eso, no hay nada, es una linda relación. Mariano, ¿y cuando arranca una competencia nueva, como la de ahora, la Copa de la Superliga o el próximo torneo y se van de pretemporada o empiezan a planificar y vos ves lo que crecen otros, River, Boca, Racing, y cómo trabajan los demás o cómo se estancaron los demás por cuestiones de cada uno, estudiante, por esto que dijiste al comienzo, el estadio, su crecimiento a nivel social, institucional, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Por dónde pasa una motivación sabiendo lo difícil que va a ser competir en igualdad de condiciones? Es que el torneo largo y el torneo a 30 equipos llegó para marcar diferencias entre los equipos más poderosos y los que por ahí la tienen que remar. Lamentablemente es así, se ve en Europa también, puede haber algún caso aislado como el Leicester, como este año Defensa y Justicia acá, pero por lo general el que más tiene, el que más cantidad de jugadores tiene y el que más recursos tiene termina imponiéndose en el largo. Por eso eran atractivos los torneos cortos, porque con una seguidilla de 4, 5, 8 partidos seguidos ganando, te permitía pelear a cualquiera con cualquier presupuesto y los 19 equipos, 18 equipos arrancaban con la mentalidad de salir campeón. Hoy hay que adaptarse a la realidad de que nosotros tenemos que mentalizarnos en entrar en una copa, sea Libertadores o Sudamericana y adaptarse a tu realidad. Obviamente que todos queremos salir campeones, todos pensamos en llegar lo más alto posible, pero de acá se nos fue Carlos Sausky, por ejemplo, y en River nos jugó. Y a nosotros nos sacaron un titular y River nos lo usó, por poner un caso. Entonces, ante esa realidad es difícil pelear, es difícil competir. Así todo, hemos hecho buenas cosas hasta este último año y hemos dado pelea como un montón de equipos también lo han hecho, Defensa y Justicia es el caso más claro, Atlético Tucumán, se pelea con otras armas y se trata de competir, pero la diferencia entre el reparto del dinero, las recaudaciones son diferentes, los sponsors son diferentes, en un torneo largo esas diferencias se terminan imponiendo. Ahora, también hay otra situación que el otro día la charlábamos acá viendo algunas cosas que han pasado en el pasado y no tanto. Aquellos que se quieren clasificar a una Copa Internacional también tienen que decidir o después pelear por una cuestión hasta del promedio. Viste que a veces pasa que te metés en una copa y al año, año y medio por haber jugado esa copa la estás pasando mal abajo. ¿Qué se hace? ¿Qué priorizás? Bueno, no, no, bueno, eso lamentablemente va a ser siempre el de la manta corta. ¿Qué haces? Te tapás la cabeza o te tapás los pies. Tenés que ir, por eso el crecimiento tiene que ser gradual y tiene que ser algo que el club sea estable. Nosotros hemos competido, hemos jugado Copa Libertadores en los últimos años, hemos jugado Copa Sudamericana y el desaceleramiento de este año nos va el año que viene a comprometer con el promedio seguramente y está bien que no entremos a una copa internacional porque nos complicaría. El objetivo siempre está porque también eso genera un mayor ingreso pero todavía tendría que estudiar para ser dirigente y decirte cómo se puede solucionar, no lo sé. Bueno, pero hoy por lo que me decís y por la situación que van a empezar a vivir, no sé si sería tan negocio jugar una copa internacional salvo por lo económico. No, no, nosotros no. Claro. No, no, hoy no sería negocio para estudiantes hoy en esta situación. Claro. Tenemos que mentalizarnos en que el club pueda terminar terminar el estadio porque como te ingresa dinero también lo tenés que gastar, ¿no? Porque tenés viajes, tenés que incorporar jugadores y nada te garantiza nada. Una cosa arrancar la copa libertadores para llegar lo más lejos posible pero hoy la copa libertadores dura todo un año. No es como antes que te la jugabas toda en seis meses. Tiene hoy yo creo que al club o a estudiantes le conviene, nos conviene hacer una buena pretemporada, enfocarnos en hacer un buen torneo, acumular una buena cantidad de puntos y que para fin de año podamos estar en 1,57. ¿Se podría decir entonces por esto que vos venís hablando con los chicos el tema de no convenir la copa, hablaste de lo comprometido que están con el tema de los promedios? aunque suene chocante para la grandeza de estudiantes que el objetivo de la próxima temporada es mantener la categoría. No, 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 el objetivo es hacer un gran torneo. No arrancamos últimos en el promedio. No, 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 no estamos perseguidos o no estamos con la soga al cuello, estamos no sobrados ni tranquilos como otros años en la realidad pero hay que entender y hay que ocuparse rápido del tema de que se necesitan sumar puntos. Esa es la realidad. No, no creo que sea el objetivo primordial salvarnos del descenso, no, no, el objetivo primordial es hacer un buen torneo y que en definitiva una cosa va a decantar en la otra. Si vos haces un torneo de mitad de tabla para arriba con el tema del promedio no vas a tener ningún inconveniente. Y siempre digo porque esto me lo han dicho más de una vez los técnicos que muchas veces los entrenadores tienen ese dilema de implementar sus ideas a pesar del plantel que tengan o al revés acomodar sus ideas en bases al plantel que tienen y aún no tiene esa incertidumbre de saber si hoy Milito con el plantel que tiene estudiantes puede plasmar esa idea de juego y vos como alguien de experiencia y vos como alguien que lógicamente acumulaste conocimientos futbolísticos considerás que se puede hoy con este plantel jugar al estilo que le gusta a Milito o que tal vez hay que seguramente modificar algunas cuestiones por lo menos para el arranque hasta afianzar un equipo yo creo que a Gabi como un montón de técnicos se los encasilla en un lugar que no es real ¿cuál es el estilo que quiere Gabi Milito? y uno lo ve con un estilo ¿de qué? ¿del Barcelona? no, no, no el Barcelona porque Barcelona quisieron jugar muchos como el Barcelona y nunca pudieron pero sí un estilo de posiblemente jugar de abajo cuidar la pelota tenerla y a veces necesitas jugadores para eso bueno, el objetivo sí, yo creo que no sé si es tan así obviamente que la diferencia te la hace el jugador que tiene una cierta calidad pero me parece que si todo el equipo se predispone y todo el equipo entiende y es inteligente que en el momento que vos tenés la pelota el rival no te puede hacer daño es mucho más simple obvio que estamos en un proceso de aprendizaje en un proceso que Gaby está implementando muchas horas en el campo y muchas horas en la sala en el cine que tenemos acá porque su idea es una obvio vos decís tener la pelota todo pero no es la posición blanda el tiquitiqui intrascendente que la gente a veces se imagina o quiere poner el rótulo Gaby lo ha explicado mil veces Emilito quiere si hacemos dos toques y hacemos el gol mejor o sea tener la pelota para atacar mejor para poder hacer goles nada más y cuando estamos comprometidos tirarla no hay ningún problema tirarla afuera yo creo que un equipo juega bien cuando entiende y lleva a cabo el plan del técnico que todos son válidos todos son válidos cada uno juega a lo que plantea el técnico si lo hace bien perfecto no es que jugar bien es salir jugando abajo nosotros hoy no estamos implementando o no estamos por un montón de momentos del partido en un montón de momentos del partido no estamos llevando a cabo lo que Gaby nos pide y se ve perdemos muchas pelotas somos imprecisos nos apuramos en un montón de definiciones bueno lo iremos iremos incrementando esos ratos de buen de buen fútbol o de cosas que quiere él que hemos tenido para mejorar pero creo que el plantel tiene con qué tiene con qué porque todo el equipo se tiene que involucrar desde mi posición hasta el delantero me quedo con este tema porque yo sé que te voy a meter en un lío pero la podés tirar afuera tranquilamente a mí me fastidia mucho lo de la mística pincha a veces pero no por estudiantes porque existe pero a veces como que se cierra tanto que hay que hacer como era antes y el fútbol va evolucionando y va cambiando pero viste que hay como una suerte de alrededor de leyenda en estudiantes que hay que jugar así o así y digo evoluciona todo y también las ideas tienen que evolucionar ¿les pasa eso a ustedes? no, no no, no la mística de estudiantes no significa patear para arriba totalmente porque nosotros en el 2009 jugábamos muy bien cuando uno dice la mística de estudiantes está hablando de otra cosa cuando la gente dice la mística de estudiantes la mística de estudiantes es pensar que algo bueno va a pasar y que pasa y que pasa como nos pasó en la Copa Libertadores que teníamos que hacer tres goles para pasar íbamos perdiendo uno a cero y los hicimos o ir al mineirado ir perdiendo uno a cero y ganar la mística de estudiantes no es pegar una patada no es tirarla para arriba totalmente la mística de estudiantes es el trabajo el esfuerzo el sacrificio el ser positivo y el que las cosas buenas nos van a pasar a nosotros las cosas buenas nos van a pasar las sentimos se sienten en el aire entonces Gaby tiene esa escuela pincha labura como un loco todos los días el que viene acá cuando llega yo llego yo soy uno de los primeros que llego al club porque dejo a mis hijos y vengo acá al club ya temprano ya está el auto de Milito con el cuerpo técnico nos vamos y se van a las 4 o 5 de la tarde laburar es parte de la escuela de estudiantes laburar laburar y laburar después después es obvio salimos a la cancha nosotros si Gaby nos da 4 opciones y lo hacemos mal bueno también es complicado así ¿no? pero la mística de estudiantes no creo que la gente esté encasillada hoy porque como vos decís el fútbol ha evolucionado un montón y todas las opciones son válidas todas pero ya el trabajo constante y la intención de que las cosas buenas nos van a salir y de ir para adelante y tener buenas sensaciones eso es envolver la mística no pegar una patada si va esto de evolución recién veíamos el entrenamiento de arqueros que hacías vos imágenes de entrenamiento de arqueros y yo repasaba lo hemos repasado con varios arqueros que hablamos aquí hoy Argentina da la sensación que tiene 10-12 arqueros de primer nivel en el fútbol en el campeonato local me voy a comer alguno pero decís Ledesma decís Herrera decís Los Dos Arias decís Armani decís Andrada decís Andújar muchos hay muchos pero muchos ¿por qué crees que se dio eso que de repente aparece toda una camada de muchas diferencias hay varios pibes vos grandes desde los más grandes pero viste que en algún momento decía uy no hay arqueros ahora da la sensación un sign me siguen apareciendo que hay muchos arqueros sí yo creo que en los chicos jóvenes más jóvenes que yo obvio me parece que es por la evolución y la incorporación de los entrenados del arqueros en temprana edad mirá yo creo que hoy por ejemplo acá en Estudiantes se trabaja desde los 8 años ya están trabajando los arqueros la misma los mismos trabajos obviamente con otra intensidad y otra complejidad que hacemos nosotros en primera y así hay un montón de clubes lo mismo los mismos trabajos con pelotas de colores diferentes con rebotadores con corrección de la técnica yo cuando llegué a primera me acuerdo con Huracán nos entrenaba Babington y estaba bien para ese momento y nos agarraba el martes Babington y nos pateaba 5 pelotas abajo 5 pelotas a media altura 5 pelotas arriba de cada palo y era a vomitar con Martín Ríos y con Gonzalo Poncio y el loco Migliore era volar de palo a palo sin ninguna técnica sin ninguna corrección solamente físico que era el momento era así entonces no estaba mal hoy claro hoy con el correr de los años se ha incorporado la figura del entrenador de arqueros a todas las categorías de inferiores entonces vos ya llegás un chico a primera a los 17 18 años con un montón de tiempo recorrido con un montón de correcciones ganadas con un montón de técnica adquirida que antes nosotros llegábamos como llegábamos era todo naturaleza así que creo que una de las claves se debe a eso y la otra puede ser que sea una camada buena y que después haya que esperar otra vez pero creo que con la incorporación de eso que te dije cada vez van a ser por lo menos los arqueros más correctos y más lindos de ver y más eficientes a la hora de atajar si y en Europa que vos estuviste muchos años Catania Napoli el entrenamiento cuando llegaste te sorprendió y después lo trajeron para acá o era también como acá no, no yo cuando llegué en el 2005 a Palermo al Palermo era otro tipo de entrenamiento ya con un entrenador de arquero todo el día nosotros no entrenábamos de arquero todo el tiempo acá en Huracán y cuando llegamos allá acá recién arrancaba el entrenamiento de arquero y allá tenían años y años y bueno las correcciones un montón de cosas que te hacen sentir que no sabés atajar te corrigen un montón de cosas que decís pero yo venía así bien claro y te vas dando cuenta que de esa manera sos más eficiente el pie de apoyo empujar con esta tirarte de una manera bueno correcciones que van ayudando al arquero que para mí la escuela italiana es la mejor la mejor la mejor que te va ayudando a ser más eficiente en los movimientos ¿Vito ataja tu hijo? ¿O juega? Sí, Vito ataja me quiero matar no, ataja ataja también pero chiquito igual todavía todavía lo podés 8 años sí, pero no, ya era jugador y no quería venir más y hasta que le pregunté por qué me dijo no, porque yo quiero atajar bueno, entonces se va a atajar no pasa nada está bien cosas que pasan me ve a mí lo ve al tío claro viste, es así tiene que ser así es normal te voy a meter en un tema que vos hablaste mucho pero repasando antes de empezar la nota yo repasaba bueno vos sos de la generación muy mal llamada que ha fracasado muy mal llamada te aclaro y acá nos hemos siempre ido por ese lado porque la verdad que has estado en dos mundiales con las copas américas has llegado a finales y demás obviamente no pudieron ser campeones pero eso es una termina siendo una anécdota en algunos lugares normales es una anécdota acá es un todo en usted una historia hoy que estás más de lejos de la selección no sé si seguís teniendo expectativas o no podrías tenerla tranquilamente porque por ejemplo Chiquito Romero sigue que sí que no que sí que no pero está entonces digo ¿cómo ves con el correr del tiempo? en algún momento Agüero digo ya nos van a extrañar dijo ¿crees que en algún momento alguien va a caer que se fue demasiado despiadado y que no se entiende? sí yo siempre pienso que con el correr de los años las cosas toman otro valor en todo en la vida en general uno cuando porque parece fácil después de llegar a la final de un mundial era era una obligación llegar a la final de la Copa América y después de llegar a esa final era una yo me acuerdo que el Pocho la Bessi sacó una foto después de que le ganamos a Estados Unidos en la semifinal y estábamos como si era normal era normal llegar a la final otra vez era algo que tenía que pasar entonces con el tiempo yo creo que se va a valorar mucho más el haber llegado a las tres finales y en las tres en los 90 minutos no haber perdido pero bueno tuvimos las chances de ganar que va a ser el fútbol en definitiva y después con las expectativas no yo pienso que hay un montón de arqueros vos los nombraste los del fútbol argentino te faltaron los del fútbol del exterior que están jugando en el exterior yo creo que están en un en un gran momento Argentina tiene en la elite tiene 4 o 5 arqueros que pueden tranquilamente competir por un lugar en el arco de la selección ni siquiera en el plantel en el arco y está bien que sea el momento de ellos el nuestro o el mío por lo menos creo que ya a pesar de que tengo 35 y podría por lo menos la copa américa jugármela creo que ya pasó ya es otro momento ¿Quiénes te gustan arqueros que recién decías que están en la elite? a mí me para mí a mí me gusta mucho muso como al lugar donde fue creo que es ideal para que crezca para que pueda desarrollarse y y en cuanto a edad tienes el que más perspectiva tiene para mí en el arco después Marchesin también me parece un arquero muy completo y muy capaz después no quiero ser malo con ninguno Armani y Andrada han demostrado en los equipos más grandes de Argentina que pueden estar Rulli ha estado y no ha estado ¿Quién me falta? perdón el chico que está en el Tottenham también tiene un futuro enorme se lo ve bien pero bueno creo que hay un montón de arqueros para seguir que todos están en condiciones de atajar entonces eso es lo bueno para el técnico que va a tener el problema él en la elección ¿y cómo ves a la selección en general? esta nueva camada también en recambio y en recambio en un momento que se tienen que ir reconociendo ellos como un montón de chicos líderes que tienen que hacerse cargo de la situación y de y de llevar a la camada nueva esta nueva generación de jugadores por un por el camino que la selección se merece acompañar a Leo que ojalá que pueda terminar coronando con algo porque sé lo mucho que quiere ganar algo con la selección creo que todavía hay un montón de jugadores que pueden darle algo más a la selección y aportarle lo que pasa que bueno este hay que dejar de encasillar y dejar de poner motes y de esa manera va a ser todo mucho más fácil la reorganización de la selección digamos es una opinión y te la traslado con mucho respeto digo también uno puede pensar que el Kun ya tuvo muchas chances en la selección que tuvo mucho tiempo y que justamente el hecho de tanto tiempo del Kun pudo postergar la aparición de otros jugadores por ejemplo por decirte alguien Icardi entonces uno puede sentir que pensando en el mundial que habitualmente se labora proyectos pensando siempre en un mundial es momento de probar otros apellidos y no los de siempre perfecto por eso por eso digo si se es claro y se dice miren vamos a apuntar a esto está perfecto aparte en definitiva el entrenador es el que decide y todos los demás tienen que acatar esa decisión es una opinión yo creo que un jugador como hoy como el Kun tiene que estar pero es mi opinión después si el técnico considera que es mejor no Higuaín Agüero Di María Messi el que sea Romero ya está bueno que lo diga y listo y se va a apuntar a otros igualmente estamos hablando de siempre que si no va uno va otro jugador de élite no estamos hablando de que no va uno y va mi primo que sea claro te voy a hacer la última como es tu futuro porque Milito creo que ha pedido creo no sé que Milito pidió expresamente que sigas pero bueno no se han pronunciado están hablando no están hablando es para más tarde porque están en la competencia no la semana pasada se empezaron a hablar los dirigentes con mi representante así que nada hay una cosa que resolver antes de hablar del contrato propiamente dicho que sea sobre todo en años porque nunca hubo un impedimento que le haya puesto yo a estudiantes así que veremos cómo se va a ir definiendo pero sí hablar están hablando y nada en junio termina mi contrato entiendo también que el club necesita incorporar necesita solucionar un montón de otros contratos de muchos chicos entonces no tengo esa esa locura de tener prioridad ni nada estoy a la espera se está hablando se está negociando supongo todavía no se está hablando y después pasarán a otras etapas pero los contactos se están arrancando arrancando recién ¿lo ve bien? supongo que sí no sé la verdad que uno cuando yo para eso tengo cuando dicen para qué sirve el representante bueno para esto para eso yo pienso en el partido del viernes y él se va a ocupar de hablar con el club yo hoy todavía no sé ni de qué están hablando ni nada sé que hay que solucionar unos temas y después cuando termine nuestra participación en la competencia me interiorizaré me meteré en la negociación o no veremos cómo va a finalizar Mariano gracias por la charla te digo la verdad me da miedo darle la última pregunta a la Tini porque empezó no evitálo evitálo porque es capaz de tener la bomba la charla estuvo amena creo estuvo divertida hablamos de todo estuvo entretenida lo felicito chicos empezó él que termine él no es mi culpa Mariano no está todo bien aparte Mariano y ya lo ha demostrado no solo en esta nota sino en todas las notas que ha dado que es un tipo que se la banca no solo se termina tu contrato sino también el de no sé porque son simpáticos tienen ganas de reírse se vencía el contrato en junio de Andú de Luguercio ya dijo Chau se termina también el de Braña el de Gastón Fernández el de Pavone pero quiero preguntarte específicamente por el del Chapu porque él en enero anunció que se retiraba lo ratificó en estos micrófonos en febrero en marzo lo empezó a dudar y por lo que pude averiguar entre mañana y pasado él va a anunciar y esta vez sí de manera oficial si se retira en junio o sigue seis meses más él te está mirando en el vestuario vos que tenés para decirle al Chapu para intentar convencerlo por lo menos públicamente no, no, no yo ya hablé con él yo ya sé la decisión que tiene le corresponde a él comunicarlo obviamente no, no tengo nada para decir es una decisión muy personal de seguir o no tiene 40 años muy poco yo lo veo como se entrena full y todo entonces si él se considera que está bien para seguir seis meses más Gabi no le va a tener contemplación por tener 40 lo va a exigir igual que lo exige a Iván Gómez y si decide retirarse nos daremos un abrazo y nos seguiremos viendo afuera de acá pero no hay nada para decirle al Chapu solamente gracias por todos los años compartidos si se decide retirar y gracias también si decide seguir porque va a ser bueno gracias por la nota y gracias por atajar todas las preguntas bueno dale un abrazo para todos ahí también Chau